Hola que tal, saludos para todos, buenas tardes, ya estoy aquí nuevamente para seguir identificando estas cosas, bueno no son cosas, son monedas, para identificar las monedas sigo con este hobby, me fascina, me fascina. O sea, reviso moneda por moneda, trato de encontrarle un defecto, trato de encontrarle algo para identificar y mostrarles que es, si es un error, es una variedad, es una normalidad. Day chips, la mayor parte de cosas que se encuentran son day chips, errores, muy difícil vamos a encontrar errores. Entonces, cuando me cambié, empaque muchas cosas, inclusive desde antes de los que me han seguido por tiempo, yo empecé a hacer mis videos en Nueva York, después me mudé a Nueva Jersey por un año y después me acabo de cambiar otra vez. Pero, entonces tengo muchas, muchas cosas almacenadas, empacadas, difícil mostrarle todas las monedas que, o todo lo que compré para mi colección. No son cosas de plata, no son cosas de oro, simplemente compraba yo barato, porque ya les había yo dicho, les he dicho que antes esto se compraba muy barato. Ahora estos sets se llegan a vender en 17 dólares mínimo, todo esto antes de la pandemia se vendía a un precio muy, muy económico. Les mostré un set de, un proof set de 1981 que me costó un dólar, lo gané en una subasta, en un dólar, porque nadie le, nadie le hacía caso, nadie, vean, este es de plata, este es un set de plata, vean. No sé si están, este, están dañadas, no recuerdo yo si me las dieron así, no sé si están agarrando algún tipo de toning, no sé si, sé cómo luce el toning, sé cómo luce el toning. No sé si, si la sacaron y las tocaron, porque vean la, la, la cora cómo se ve y no sé si sea del plástico, así que este es, este es, y este lo compré barato. Ahora estos sets se venden casi en 30 dólares, entonces yo no recuerdo si lo pagué como 15 dólares por esto en ese, en ese año, aparte de que estaba dañado aquí. Pero tiene su certificado de autenticidad, que muchas cosas tienen valor solamente por este papelito. Vean, mi Vicentinal Silverproof Set, 40% plata. Así que, eh, ahora hay muchas personas que, ahorita les voy a mostrar lo que, lo que encontré, son, les digo, son pequeñeces. Eh, el que quiere aprovechar el sistema lo puede hacer. Y el que se duerme como, bueno, como muchos que nos dormimos. Bueno, yo trato, yo trato de, de siempre estar al tanto de ganar cosas, eh, baratas en eBay. He comprado cosas, yo se las he mostrado. Y también he vendido, pues, muy poco, porque el tiempo no es suficiente. Mi tiempo es limitado para dedicarme a vender. Necesitaría yo estar libre 24, 7, como dicen. Pero bueno, de eso se trata. Les platicaba yo la semana pasada que, o esta semana, que en una cacería de, no, no, en unas ventas en eBay, alguien compró billetes con estrella, con la estrella rellenita, que les he dicho que se venden entre 40, entre, de entre 20, depende de las condiciones, el número de serie, hasta 50 o más dólares por, por un, por un billete. Vean, ahorita tengo una, este, le puse una, una oferta a este. Ya me, ya me quitaron, ya se, se, se subieron, ya este, ya está, eh, otro, otra persona. Pero voy a tratar de ganar este billete, porque es un binario y es, son números bajos. Entonces, eh, si lo llego a ganar en 20 dólares, ese billete lo puedo ver, revender en 50. Así funciona también con las monedas. Si ustedes saben qué es lo que están buscando, saben qué es lo que, eh, eh, hay por ahí, entonces ustedes pueden hacer eso, buscar, comprar monedas baratas y revenderlas ahí mismo en eBay. Pero el problema es aprender, aprender a qué es lo que, lo que, lo que está uno comprando. Vean, este set de, eh, de 1970 lo compré. No recuerdo ni en cuánto lo compré, pero yo me compré mi set de monedas. Así poco a poco fui, este, comprando, vean. Ya para certificar estas, estas monedas es imposible. Ya estas monedas tienen daño interior, eh, vean esta cómo se ve aquí. Tiene, eh, quizás daño de humedad. Entonces ya es muy difícil, vean, esta está como manchada. Ahora, entonces, eso es, eso es lo que yo les, les trato de, de mostrar. Y yo se los pruebo, yo se los pruebo con, con información. No es fácil certificar errores también, no es fácil certificar errores. Y las monedas, pues ya muy difícil. Entonces, a eso, a eso nos dedicamos aquí a identificar qué es lo que, lo que vamos a, pues, a, a, a coleccionar. Claro, si uno quiere vender, tiene uno que saber de verdad qué es lo que uno, lo que uno encontró. Y si es o no ese error. A mí me da gusto encontrar monedas como estas, para decirles que estas no son monedas, eh, valiosas. Vean, este es una moneda moderna, toda, eh, oxidada. Esta también está toda maltratada. Ya se las mostré ayer, vean. Toda maltratada. Entonces, es bueno encontrar todo esto para identificarlo y decirles qué es lo que, lo que hay. Vean las monedas conmemorativas que encontré ayer también. Estas tres. Y vean lo, 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 lo que es lo curioso. En estas monedas, en estas monedas algunas veces les he mostrado que salen los, eh, los DAI chips. Los interior DAI chips ahí enfrente de la, de la E, vean. Ahí enfrente de la E está un, un DAI chip. En casi, casi todos los años, si uno revisa las monedas por año, aquí está enfrente de la E, el DAI chip del 2017. Otra del 2017. Y en casi todos los años, este es del 2012, vean. En casi todos los años se encuentran estos DAI chips. Y ayer le puse atención muy bien a estas dos monedas conmemorativas. Y tienen el mismo, el mismo DAI chip enfrente de la E. Y les digo esto porque en la, en las cacerías pasadas no me había tocado, eh, ninguna moneda que tuviera ese DAI chip pequeñito enfrente de la E. Y vean, este diseño de la palabra Liberty está en estas monedas del 2005 hasta el 2023 que estamos, hasta la actualidad. Vean, todo esto, pero es una diferencia, aquí vean, estas, estas letras de Ingewich Ross son más delgaditas, vean, las más delgaditas que las que son monedas modernas. Vean, ahí están las letras más gruesas. Entonces, quizás estas sean las mismas y estas son diferentes. Entonces, todo eso en las monedas viejas, eh, varía. Todo eso varía. Pero vean, vean esta, esta, me gustó mucho, está sucia, esta moneda está sucia. Pero vean la letra, la letra U. Si esas marcas fueran, eh, hubieran sido, eh, acuñadas por error, por algún tipo de, de, de problema o algo que le haya caído a la, a la máquina. Mira, se hubiera visto bien, bien bonita, porque son unas raíces que le salen ahí. Entonces, esta moneda estuvo en el, en el piso, yo creo en algún jardín. Está toda llena de, de, pues, sucia. Eso es lo único que tiene. Esta me gustó. No se las puedo mostrar muy bien, porque no se, no se nota. Esta moneda la voy a guardar para alguien. Porque les voy a, les voy a decir, a ver si aquí, a ver si aquí se alcanza, a ver. A ver, cuando le doy vueltas, quizás si se alcanza a ver muy poquito. Cuando le doy vueltas, agarra colores arco, arco iris, eh, de diferentes, de diferentes colores dentro. Vean, si se alcanza como a ver. Es bien rara la moneda, no todas, vean, les voy a mostrar otra. A ver, a ver, que no tiene los mismos reflejos, vean. O sea, ahí sí los tiene. Bueno. Hoy sí también los muestra. Pero cuando es, cuando es, eh, referente a esta. Esta moneda tiene colores Tonin. Dentro. Esta moneda la voy a guardar para alguien que, que le gustan las monedas con Tonin. Ven, si les alcanza a ver un poquito los colores. Agarra los colores de, varios colores. Eso es lo que, lo que tiene. Y estas no, estas no. Estas están quizás sucias. Quizás se reflejan con el color de la camisa que traigo. Pero esta es, esta es exclusiva. Eh, monedas viejas. Vean, las monedas viejas que se ven muy bien. Están, siempre les digo, las monedas viejas están mucho mejor. Mucho mejor que las monedas modernas. Imagínense esta que es del 57. Todavía tiene mejor calidad. Mejor calidad que una moneda moderna. Eso es lo que hay. Eh, Interior Day Chips. Entonces, encontré, déjenme ver si encontré Interior Day Chips. Una que tiene Double Day. Quizás esta tiene el Double Day en la puerta. En esta parte de aquí. Eh, por aquí. Antes de llegar, en la parte de izquierda. Antes de llegar arriba. Eh, entre el, en medio o algo así. Es el único Double Day que encontré. Casi no sé, no creo que lo, lo logre yo identificar. No. Sí, ahí yo sí lo alcanzo a ver. Yo sí lo alcanzo a ver. Está muy pequeñito ahí. Esa rayita a la izquierda. En el poste izquierdo. Ese es el, ese es el Double Day. Y esta tiene un Day Chip entre el triángulo y entre el marco de la puerta. Tiene un Day Chip muy curioso que parece un Double Day. Pensé que era un Double Day. Ese sí lo van a ver ahí, vean. Ahí se alcanza a ver. Eh, vamos a cambiarlo de posición. Ahí está. Eso que está entre el triángulo. Y parece, parece un Double Day, pero no. Es solamente un Day Chip. Y eso es todo lo que encontré. Monedas viejas. Monedas, eh, que ya saben. Las separo para ver si tienen el de mis plays mismas. Algunas más brillosas que otras. Siempre algunas se ven medio raras. Ahora, las monedas de los ochentas tienden a parecerse a las monedas de los sesentas. Tienen ese, ese tipo de, de calidad. Así que eso es lo único que encontré. Pequeñeces, pequeñeces. Y no encontramos pescados grandes. No encontramos esos peces gordos que estamos siempre buscando. Ya les he mostrado por medio de fotografías lo que es el Strike True. Yo compré monedas. He encontrado monedas con Strike True. Y he comprado monedas. Una de ellas fue una de las últimas. No sé si fue de Sally Wright. O no sé de quién fue. Pero compré. Compré una moneda de, cuatro monedas de 25 centavos. Por 20 dólares. Y las compré porque las vi en eBay. Y se los mostré. Les mostré el recibo. Vean, se ve mucha moneda limpia y de cobre. Como que esto se ve muy bien. Vean, esta es de cobre. Vamos a ver. Esta es del 66. Vean, se ve muy bien la moneda. Ahí está limpia. Así que vamos pues a comenzar. A comenzar y a terminar con estas, con estas moneditas. Bueno, está muy, muy sucia. Están haciéndole mucha, mucha propaganda a los Morgan Dollars, a los Peace Dollars que van a salir, los Silver Morgan Dollars que van a salir más adelante. Yo me suscribí, hice mi compra en la Casa de la Moneda. Tengo mis monedas que van a llegar en agosto, creo. En agosto siempre estoy al tanto de todo lo que, todo lo que hace la Casa de la Moneda. Y todo esto lo hago porque aprendí que algunas piezas se pueden cotizar un poco más altas cuando ya están pues a la venta en eBay. Y hay muchos que son aficionados. Acuérdense que el que tiene dinero, el que tiene dinero no le importa lo que vaya a pagar. Especialmente en países, pues fuera de aquí, en otros países, en el extranjero, en Europa y en este, pues lo que es Suramérica. Siempre va a haber personas que estén interesadas en esas, en esas monedas. Vean esta del 94, parece de cobre. Ahí está. Ahora vamos a ver si tiene doble die en las columnas, que no, no se le ve nada. Tiene un poco de mugre. Y bueno, ya, ¿qué son nada más? Una, dos, creo. Vean, dos. Olvidé separarlas de las de cobre, ese es del 83. Ya, ok. Así estamos bien. 1984 para buscar la doble oreja. Y no hay doble oreja, ahí tiene, quizás ya está dañada por algún químico que le cayó por ahí. Ya, uff, está súper, súper dañada. Así que ya, imagínense que del lado que tenga la doble oreja y que del otro lado esté dañada, ahí pierde todo su valor esa, esa moneda. Hay muchas, muchas monedas dañadas. Pero bueno, vamos a sacar lo mejor, vean, 1970D. Moneda de cobre, 1970, ahí se ve bien la D. Y acá, no, se ve muy bien. Monedas de cobre, 1982. Vean, esta parece un Buri. Vean, y esto creo que sí es un Buri, se ve bien bonita. Buri les dicen a las monedas que parecen hechas como de madera. Vean, este acabado que tiene aquí. Y bueno, no es un acabado, es una mala aleación del metal que hizo que se le producían esas rayas que parecen como si fueran de madera estos centavos. Y son muy buscados, son muy buscados, pero hay que buscarlos en mejores condiciones. Este es del 82, se ve muy bien, parece que es de cobre también. Bueno, así que eso es todo lo que les traigo de información. Acuérdense, ya va a salir el libro nuevo de Cherry Pickle Guy. No sé qué tan bueno es, no sé qué tan bueno es ese libro. Pero se los recomiendo, vale 40 dólares. Y les voy a decir, se los recomiendo, porque ustedes pueden comprarlo en 40 dólares. Y si ese libro se hace escaso, como todos los otros libros, como todas las otras ediciones que han pasado anteriormente, puede ser un libro valioso. No sabemos cuántos vayan a publicar y si se terminan, van a estarlos buscando. Y esos libros se van a vender hasta en 150 dólares. Oh, tengo una... Uy, una alarma tengo aquí de en un segundo. Ok, ya la apagué. Tengo que hacer algo ahorita. En un segundo me voy a parar y tengo que hacer algo. Por eso puse mi alarma. Así que busquen, busquen en el internet. Ya están, ya están la preventa. Ya los están vendiendo en muchas páginas de Coindalers o que otras tiendas de libros también. No sé si Barnes & Noble ya las tiene. Pueden ir a... Vean, estas de cobre. Pueden ir a Amazon también. Quizás Amazon ya lo tenga en pre-order también. Así que anímense a... Si tienen el presupuesto para comprar ese libro, cómprenlo. Les digo, se llama Cherry Picket Guide. El nuevo sexta edición. Aquí la estoy revisando porque existe Double Dice. Varios Double Dice. Aquí hay, creo, 26 Double Dice existen en esta de 1972. 1969, un poco mal alineada. Veanla. Un poco mal alineada. 1969. La valiosa, valiosa de 1969 es la S con Double Dice. No solamente 1969 S, esta es una moneda normal, pero 1969 S con el Double Dice, esta es una de las monedas más valiosas. 1994. Vamos a buscar aquí dentro. Nada. 1997. La doble oreja. Tampoco no tiene doble oreja. Otra moneda de cobre, no, no es de cobre, vean. Otra moneda que parece de cobre. Al rato las voy a pesar y después pues les paso la información, les paso el dato. Claro que se van a enterar que si me sale una de cobre, pues se van a enterar. Porque estamos supuestos a pasar todos los descubrimientos. Entonces, un pequeño, no es un DAI chip, o si parece un DAI chip, más parece una depresión que un DAI chip. Porque cuando lo cambia uno de ángulo, se desaparece y acá sí se ve. Quizás sea un pequeño DAI chip, pero parece también que tiene depresión. La moneda 1991. Ok. 2000 para buscar el AM abierto. Ahí está el AM separado. Ya muy, muy maltratada la moneda. 2005. Varias parecen de cobre, eh. Varias, varias monedas parecen de cobre cuando uno las pone aquí, las levanta uno de aquí. Del montoncito. 2007. Otra del 2007. Luego, por lo mismo de que no les pongo la lupa o no les hago mucho el acercamiento, no nos damos cuenta de qué es lo que tienen. Pero, pues ya sabemos, por medio de la fecha, por medio de la fecha, nos vamos a dar cuenta si tiene algo. Eso es lo más importante. 1983. Aquí he encontrado varias con problemas de rotación. Y ahí está bien la moneda. No tiene rotación. 1989. Aquí se busca la FG fea. La FG que parece C. Y parece que es la bonita. Ya, es la FG bonita. 1994. Aquí se busca el double die en las columnas. Vean, ahí se le ve doble la barba. Y doble en las columnas. No. Se ven bien. En medio de las columnas, en el espacio de las columnas, es donde se puede encontrar ese famoso double die. Pero no, no lo tiene. 1993. AM junto. 1991. Muy sucia. Muy sucia. Aquí quitaron lo que es el de debunk. El AM cerrado. Muy sucia. Muy sucia también del 97. Wow. Ni parece, vean. Ni parece Abraham Lincoln. De todos los golpes que tiene. Moneda, otra moneda del 97 para buscar la doble oreja. Y no, no la tiene. Y la volteamos y se ve normal. 2006. Mucha moneda, eh. Más moneda vieja. La mayor parte, si salieron, vean, el AM junto. Aquí en el 98 se puede encontrar en el 98 y en el 2000 el AM separado. Otro del 2007. Vean. 2007, 2010. Que no tiene nada. El 89. Vean la moneda en buenas condiciones. 89. Aquí se busca el AM feo. Y ahí está la FG bonita, gordita. Corroboramos. Sí. Es la F bonita. Y aquí tenemos a 1985. Que existe un double die en esa oreja. Pero no, no lo tiene. Así que creo aventé algunas monedas de cobre. No, no aventé ninguna monedas de cobre. Encontré varias que parecen de cobre. Eso es lo que hay. Aquí se me salieron solamente dos, cuatro, seis, ocho, nueve monedas de cobre. Y vamos a seguir. ¿Será que las escogieron? Porque tienen muy pocos. Me salieron muy pocos Shield Pennies. Me salieron como tres o cuatro Shield Pennies. Vean. No fueron muchos. La mayor parte fueron. Vean. Estos son los dos únicos. Creo que del 17. Creo que eran las del 21 o del 16. No salieron. Salieron monedas. Aquí también se ven demasiados. Demasiados. Vean. Aquí está la del 88. Para buscar el AM bonito. No. El FG bonito. Y no. Es el AFG fea. 2008. 88. Vamos a ver 88. La FG fea. Ahí se busca la FG bonita. 2015. Aquí se busca un Dove Day en la fecha. No. No lo tiene. 2012. Ahí no se busca nada. 1998. 1998. Pero vean nada más cómo está de sucia. Uy no. Ya está dañado ahí el AM. Así que ni le vamos a buscar nada extra. 2010. Creo. Una mancha ahí arriba. 1986. También ya un poco manchada. Vamos a buscar la doble oreja. No. Una oreja normal. 1991. No se le encuentra nada. Moneda súper mugrosa. Del. Vean qué tan chueca está esa D. Vean. Parece que está muy chueca esa D. Sí. Vean qué tan chueca le pusieron esa D ahí. A pesar de que creo está golpeada. Se ve muy chueca. No se ve derecha. Aquí se ve más. Más exagerado. Sin la lupa. Veanla. Cómo se ve. Pero parece que está golpeada. La vamos a revisar. Si es una D muy chueca. Moneda de. Cobre. No. Es del 83. Ya. Moneda de 93. Muchas parecen de cobre. Ahí me junto. 2010. 10. Moneda de Chill Penny. Un poco mal alineada. Vean. Esta está un poco mal alineada. 1980 de cobre. Y ya ahorita esta. Tiene aquí algo. Ahí vean. Como si tuviera un Die Cut. Pero no. No es Die Cut. La primera de cobre. Que nos sale. 1995. Aquí se busca el Double Die. En Ninga Witch Horse. Está súper sucia. Súper dañada. Otra. Súper manchada. Vean. 1986. Muy sucia. Y 1990. Otra moneda sucia. Y dañada. 2015. También. No. No good. Dice no good. Vean. Parece que veo ahí. Una moneda. Vean. Una moneda de cobre. De 1982. Un poco mal alineada. Y este es el patito feo. Es el 2 feo. Esta es la fecha larga. Esta es de Large Date. Pero si es de cobre. Aquí hay una de 1964. Veanla. En buenas condiciones. Un poquito ya circulada. Pero está bien. 1964. La segunda de cobre. Creo. 1983. Aquí hay problemas de rotación. Pero no. No tiene nada. Shield Penny. Vean. Un Shield Penny. Otro Shield Penny. Del 2017. Otra moneda. Que parece de cobre. Vean. Del 2002. Nada. Moneda. En 1971. Existe un Dovo Dai. Pero no me acuerdo. Donde. Donde buscarlo. Voy a revisar la página. Para ver. Donde se puede buscar. Este Dovo Dai. Moneda de cobre. Se ve muy bien. 1996. Ahí está. Ahí me junto. Estas ya las pasé. Estas ya las pasé. Ok. Vamos a terminar. Lo más pronto posible. Vean. Esta parece de cobre. Otra moneda que parece de cobre. Muy golpeada. Ahí vean. Súper golpeada. Moneda de Canadá. De. 1981. Quién sabe si sea de cobre. 94. Muy sucia. 2000. Muy muy sucia. Es el AM junto. Un Shilpenny del 18. Muy sucio. Otra del 2002. Súper sucia y circulada. Muy maltratada. 2003. Aquí existe un Dovo Dai. En las iniciales FG. Muy difícil. Se alcanza a ver. 1996. En buenas condiciones. Vean. Parece monedita de rollo. Vean. Hasta tiene ese color red. Red. Red Brown. No. Es red. 2019. Aquí ya saben que busco un Dovo Dai. En el número 2019. 77. De cobre. 61. De cobre. 61. Vean. Qué fuerte. Tiene los números. 82. Esta también es de cobre. fecha larga. Y se ve bien. 2002. Otra moneda que se ve muy bien. Del 97. Y. Wow. Qué le pasó a la cara. Vean nada más cómo tiene eso. Que serán burbujas. Burbujas. Se ve muy bien para hacer burbujas. ¿Eh? No. Está. Hoy vamos a revisarla. Para ver si no es un Dai Clash. Se ve interesante. Veanla. Oh no. Y ahí está. Enfrente de la nariz. Y ahí está la burbuja grande. Así que son. Son burbujas de aire. Ya. Olvidémonos de Dai Clash. Pero se ve interesante. Se ve interesante la moneda. La vamos a separar. 2019. Buenas condiciones. Esta parece de cobre. Del 91. Muchas monedas que salieron hoy. Que parecen de cobre. 2015. Otra que parece de cobre. Del 88. Y es la FGFA. Ya dañada también la moneda. 2002. Otra del 2002. Me han salido como 3 o 4. Del 2000. 2002. 2001. Así que terminamos aquí. Y. Mañana traemos los resultados. Ya vieron que no salieron muchas. Salieron más monedas de cobre. Ninguna interesante. Más que esta. Que acabamos de pasar. Que tiene. Toda la cara maltratada. Esta ya la habíamos pasado. Creo. Y 2008. 2008. Y esto es la última. Del 64. De cobre. Buena la moneda. Pero no tiene. Absolutamente. Nada. Así que. Nos vemos mañana. Nos quedamos con esta pieza. Interesante. Muy muy interesante. Esas marcas. Que tiene en la cara. Pero es nada más. Y nada menos. Que el. Las burbujas de aire. Que muchos. Lo clasifican. Como si fuera. Un balazo. Así que. Nos vemos mañana. Yuri. Yれる. Y�illä Peter Panajärmasa. Y que jaутvore. Y que ya está.